Parito, elefante, ¿cuán vieja crees que me puedo llegar a poner? Muy vieja, ¿qué vas a hacer cuando me haga vieja? Me voy a comprar una casa en el centro del pueblo. ¿Vas a tener hijos? No. ¡Pere! 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 ¡Pere, pere, 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 pere! ¿De qué color es el pelo de los elefantes? Blanco. Todos los animales sueñan.